Y uno de los sitios donde se ha visto más fuertemente este aumento es en el área de Athens. Justamente ahí se encuentra la Universidad de Georgia que confirmó en las últimas horas que tienen 143 casos de contagios. La universidad no dijo si estos enfermos son trabajadores o estudiantes, pero la cifra es un reflejo de las tendencias de más casos entre jóvenes.